El día de hoy les quiero hacer una comparación como les he hecho de muchos productos Mary Kay con productos de otras marcas. Si te perdiste esa serie de videos o si querés ver más comparaciones entre Mary Kay, Bird Minerals, Laura Mercier y todas esas cosas, te voy a dejar esa serie de videos por aquí arriba. La idea es que tomo un producto de cualquier otra marca que es similar o que tiene un concepto similar a el de Mary Kay, los comparo y les cuento si realmente es un dupe uno del otro, cuál es más barato, cuál es más caro, cuáles son las diferencias y al final les dejo que ustedes decidan cuál de los dos es el que quieren comprar. El día de hoy voy a hacer la comparación del primer de Maybelline que es el Baby Skin y ese es alrededor de 6 dólares comparado con el primer de rostro o de prebase de maquillaje de Mary Kay. Ustedes saben que tengo una reseña de este primer de Mary Kay, si la quieren pasar a ver se las voy a dejar en la parte de arriba de la pantalla. Así que sin dar más vueltas, obviamente el de Mary Kay sale 18 dólares, creo que fue la última vez que chequeé que estaba alrededor de eso, sin embargo obviamente va a variar de país en país. La comparación es que es bastante la diferencia, empezando con el precio es bastante la diferencia que hay en precio entre uno y el otro. ¿Pero funcionan de la misma manera? ¿Hacen las mismas cosas? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué pagaría alguien por un primer de 18 dólares y no por uno de 6 dólares que podés conseguir en la farmacia? Te cuento que la consistencia es muy similar, ambos son como una consistencia tipo silicona que lo que hace es deslizarse sobre la piel. Te ayuda a cubrir imperfecciones y te ayuda a rellenar los poros o por lo menos esa es la idea de ambos productos. El de Mary Kay lo que hace es deslizarse sobre la piel, pero a la misma vez crear como un guante que queda por encima de tu piel. Sin embargo en el momento que pones el de Baby Lips, sí se siente la misma sensación suave, pero se seca y esa sensación se va rápidamente. Otra de las cosas por las cuales creo que el de Mary Kay es mejor que el de Maybelline es simplemente por la idea de cubrir los poros. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que el Baby Skin se supone que lo que hace es rellenar los poros para que tu piel se vea como piel de bebé. Sin embargo, esa no ha sido mi experiencia. Es un buen primer el de Maybelline, pero realmente no cubre o no ayuda a disimular los poros tanto como el de Mary Kay. La consistencia del de Mary Kay es un poco más espesa y lo que hace es penetrar dentro de todas las imperfecciones que puedas tener en el rostro y crear una superficie un poco más plana o un poco más pareja para cuando te aplicas la base de maquillaje. En cuanto a duración, el de Mary Kay también es mejor que el de Maybelline. Te dura el maquillaje más horas que cuando utilizas el de Maybelline, que es alrededor de unas 4 a 5 horas que te deja el maquillaje impecable. Mientras que el de Mary Kay te lo puede dejar hasta 12 horas viéndose de una manera que te mantiene la base de maquillaje en la piel y tu piel se ve más pareja, se ve más fresca y se ve todavía el maquillaje. Mientras que el de Maybelline realmente se empieza a desaparecer después de la quinta hora o se empieza a salir como en pequeños parches porque no es tan espeso. Entonces siento que a lo largo de las horas es como que el efecto va desapareciendo. Todo esto va para decirles que realmente en este caso no veo la comparación entre el de Babyskin y el de Mary Kay. Sí, son una fórmula transparente en gel con siliconas, basado en siliconas y que prometen hacer exactamente lo mismo. Y pienso que por eso ustedes tenían tantas preguntas acerca de la comparación de uno con el otro. Sin embargo, lo que hacen es realmente completamente diferente. Siento que el de Mary Kay sí ofrece los beneficios que el de Maybelline te ofrece por un periodo muy corto de tiempo y que realmente, a menos que seas una persona que necesita usar el maquillaje por solamente 3 o 4 horas, ese sería el único caso que realmente podrías ver los beneficios. Si sos una de esas personas que trabaja todo el día o que querés que tu maquillaje te dure al menos 8 horas, no lo vas a poder lograr con el de Maybelline y no vas a poder cubrir los poros tanto como con el de Mary Kay. Entonces, en este caso sí el de Mary Kay es más caro, sí el de Mary Kay es el producto mejor de estos dos y es la recomendación que te voy a hacer. Sin embargo, si sos una persona que usa maquillaje por 2 horas al día, podés comprar el de Baby Skin de Maybelline porque realmente te va a dar algún tipo de beneficios, va a ayudar a que la base de maquillaje se deslice más fácilmente y sí va a cubrir alguna de las imperfecciones o texturas. No completamente, pero para un periodo tan corto de tiempo no necesitas un primer de 18 dólares que te haga maravillas para tu piel porque vas a utilizarlo por 2 horas en un meeting o porque, no sé, te gusta maquillarte para ir a buscar a los niños a la escuela o porque, no sé, tengas alguna clase de actividad tan corta que realmente no excuse utilizar el maquillaje todo el día. Entonces, esa es mi comparación, esa es mi experiencia. Ustedes si me han seguido en el canal saben que yo he tenido varios primers de Baby Skin de Maybelline. Sin embargo, si vamos a calidad y si vamos a diferencias, esas son las que quería compartir contigo. Si has probado los dos primers y tuviste una experiencia diferente, me encantaría que los dejes en los comentarios para que de esa manera podamos entre todas, no sé, como tener esta conversación un poco más abierta ya que todas tenemos piel diferente, todas tenemos experiencias diferentes. A lo mejor la tuya es diferente a la mía. Esta es mi experiencia personal. Yo no soy consultora, no vendo estos productos, no tengo una amiga que los venda, ni un familiar que los venda, no te estoy intentando vender este producto. Esto es simplemente mi experiencia personal con ellos. Así que, gracias por estar del otro lado. Si querés ver más reseñas de productos Mary Kay o simplemente maquillajes, comparaciones, productos de edición limitada, te invito a que pases a ver esa lista de videos que también va a aparecer en la parte de arriba de la pantalla y en la cajita de información. Si sos nuevo, te invito a que te suscribas para que no te pierdas futuros videos de lunes a viernes. Y ahora sí, nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!